Oh, tú, mi lirio blanco Mi virgen pudorosa A quien adoro ciego Con férmida pasión Cuando te miro y te hablo Mujer la más hermosa No sé qué aliento mágico Me quema el corazón Perdóname, te amo Ningún ser de la tierra Podrá adorarte tanto Como te adoro yo Esta pasión sagrada Que mi existir encierra Al conocerte, oh virgen En mi alma despertó Perdón No, yo me aduermo Soñando en tu hermosura Despierta y menajena Tu mágico esplendor A ti se acerca el alma Como la ninfa pura Se acerca la ribera Para besar la flor Amor es el que llena Las horas de mi vida El que mi ser transforma En culto de pasión El que en mi pecho deja Tu imagen bendecida El que hace de tu nombre Mi canto y mi oración